Gracias. Bueno, desde Leganemos creemos que es imprescindible la puesta en marcha de medidas concretas en contra de la violencia de género, porque ante la inacción de la anterior legislatura del Partido Popular y la asfixia a la que han sometido los servicios públicos, desde Leganemos queremos remarcar algunas cuestiones básicas, ya que la ha propuesto Izquierda Unida, que deberían incluirse en este plan. Sobre todo, medidas que impulsen la igualdad y que vayan en contra de la violencia machista, que no se nos olvide utilizar este término. Además, nosotras apostamos, como una de estas propuestas, por abordar directamente la violencia machista y homófoba que este verano hemos visto que ha tenido un gran incremento en Madrid. Además, entendemos que tiene que haber una formación específica de todo el personal del Ayuntamiento y de los servicios públicos y de los servicios sanitarios en pos de la educación sexual y una actuación concreta en contra de la violencia machista. En cuanto a la puesta en marcha del observatorio en sí, no tiene mayor relevancia si no le dotamos de unos servicios y de unos trabajadores que estén formados y trabajando para abordar de forma integral la lacra que nos maltrata y nos mata. Por ello, hacer un plan de verdad y no una mera declaración de intenciones, como se ha podido ver en la anterior legislatura. Por ello, el voto de Leganemos va a ser favorable a esta moción, porque creemos en la puesta en marcha real de un plan contra la violencia machista y por la igualdad real de género, contando con todos los colectivos y con toda la ciudadanía que así lo desee, porque creemos que es necesario aunar fuerzas para cambiar la sociedad y hacer un cambio real en pos de una sociedad más feminista. Gracias. Gracias.